Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de artes, primer grado, Grupo C. Y, como recordarán, vamos a hacer un poquito de memoria de lo que vimos la clase de ayer. En la clase del día de ayer, dimos las grafías no convencionales. Les pedí que en una historia sonora, sobre las líneas, anotaran la grafía no convencional de acuerdo a la cualidad del sonido, ¿sí? Las cualidades del sonido son cuatro. Altura, duración, intensidad y timbre. Y estas cualidades del sonido, las inventaron ustedes unas grafías, ¿sí? Inventaron las grafías y esas grafías las dibujaron en la historia sonora. Bien. Ahora, también, en las clases anteriores, les puse un video de sonidos, sonidos de la naturaleza, sonidos para desarrollar la habilidad auditiva. Ahora, anotaron cuáles sonidos captaban de las olas del mar, de la lluvia, ¿sí? Entonces, eso logró que ustedes desarrollaran un poquito su habilidad auditiva. Bien. Ahora, la actividad de esta clase, ustedes, este, tienen que desarrollar su habilidad creativa. Creativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a crear una historia sonora? Una historia sonora en cualquier contexto. Puede ser, por ejemplo, en una granja. Escriban una historia en una granja. Al escribir la historia en una granja, por ejemplo, pueden poner, La vaca gemía en forma de un sonido y le ponen la línea, así como la historia sonora. Y ahí van a poner su grafía, ¿sí? Recuerden, la vaca hace muuuu, entonces es un sonido largo, ¿sí? Es un sonido largo, pero no van a poner largo, van a poner la grafía que dibujaron e inventaron, ¿sí? Si ponen en la historia sonora, este, los pollitos hacen, No van a poner, no van a poner pío, pío, sino que, este, ponen el sonido del, 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 de los pollitos era Corto o débil. Lo que ustedes quieran, son la, la historia sonora que van a inventar, ¿sí? ¿Vale? Déjenme ponerles cómo va a estar aquí la, aquí está. Este es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Aquí, este, el maestro nos regañó porque estábamos hablando muy de un sonido fuerte. Aquí ustedes pusieron una grafía que inventaron acá, que aquí inventaron, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, esta, esta actividad, pues, este, ya la hicieron, aquí ya la hicieron. Ahora, van a pedir, con la ayuda de sus papás, con la ayuda de sus familiares, escribe tu propia historia sonora, igual que la anterior, igual que esta, pero, en otro contexto, en otro contexto, puede ser, en el, en el bosque, porque ya hay sonidos de animales, el tíguere da un sonido, el elefante da un sonido, el, este, el grillo da un sonido, o puede ser un contexto en la granja, o puede ser un contexto en, en el, en el mar, o en el bosque, o en el mercado, el señor de las verduras gritaba muy, y así, este, puede ser un, una historia sonora que ustedes quieran, pero me van a poner en un espacio donde se, se represente el sonido en, con una grafía, ¿sí? ¿Sí? E igual que la anterior, dibuja las grafías en vez de palabras, para registrar, registrar el sonido y sus cualidades. Reflexiona con tus familiares acerca de cómo los sonidos los podemos representar a través de las grafías no convencionales. Y aquí me van a poner su historia sonora. ¿Sale, chicos? Espero que no, no haya dudas, este, los veré ahorita en la tarde para ver, este, cómo les quedó su, su historieta. Y, este, yo voy a poner, algo, un poquito, ustedes tienen que completar toda la historieta, ¿sale? Nos vemos en la tarde, chicos. Espero que estén bien, cuídense mucho.